Es una época de oscuridad, tal parece que el final de los días está seguramente muy cerca. Mutantes, traidores y heréticos se rebelan en contra del imperio de la humanidad, en números sin precedentes. La maldición del psíquico se acerca endiabladamente rápido al alma colectiva de la humanidad. Las infernales energías de la disformidad hacen presión en contra del velo de la realidad. Y bueno, cada día nos acerca más a la inevitable perdición. Vivir dentro del imperio de la humanidad es como yacer dentro de una pesadilla distópica. Las incontables masas de la humanidad solo son un poco más que carne para la gran máquina demoledora de la supervivencia. Una fuente inagotable de combustible que mantiene la sangrienta rueda girando. Miles de millones trabajan en las hogueras ardientes de los mundos Forja. Generaciones enteras viven y mueren sin siquiera poder observar el cielo. Ciudades colmenas crujen y se quejan con el peso de incontables seres humanos cuya existencia no significa nada, además de esfuerzo y sufrimiento. De las entrañas de leviatánicas naves de guerra hasta gigantescos y penosos escriptorums del tamaño de ciudades. Pasando por las hogueras malolientes en los niveles inferiores de las ciudades colmenas. La congelada miseria de las peligrosas minas de asteroides. Cada día está repleto de privaciones y sufrimiento para la gente común del reino del emperador. Y está bien que sea de esta manera, pues aquellos que tengan su cabeza lo suficientemente inclinada por el cansancio no podrán mirar los horrores que les acechan desde la oscuridad. Lo mismo no puede decirse de los llamados líderes de la humanidad, pues en ellos recae la terrible carga de la sabiduría y la más pesada de las responsabilidades. Muchas veces a través de la historia, el imperio ha conocido muchos peligros y sin embargo, rara vez estos han sido tan desoladores como este. Los barbáricos orcos se multiplican y se esparcen por todas las esquinas de la galaxia, trayendo detrás de sí una estela de devastación. Las inmortales legiones de necrones se levantan de sus mundos tumba y oscurecen las estrellas, buscando exterminar a las alimañas humanas que infestan sus mundos. En la franja este de la galaxia, el imperio le hace frente a la creciente amenaza tecnológicamente superior del imperio Tauro. Mientras que, desde el oscuro borde sin explorar de la galaxia, se acercan los tentáculos de las flotas tiránidas, que amenazan con devorar todos los mundos en los que llegan. Y sin embargo, todas estas palidecen ante el más insidioso y abominable de todos los peligros, el caos. Desde donde el velo de lo real y lo irreal se unen, los poderes ruinosos exhortan a sus seguidores meramente mortales a ejecutar actos diabólicos de crueldad y destrucción. Los defensores del imperio del hombre se mantienen firmes en contra de todas estas amenazas de pesadilla. Los abarrotados ejércitos de la guardia imperial y el adeptus mecanicus luchan hombro a hombro con los marines espaciales, las hermanas de batalla y los caballeros grises. Y a pesar de todos sus esfuerzos, más mundos se pierden cada año. Incluso fortalezas supuestamente inexpugnables como Enceladus y Minisotira son tragadas por la anarquía. Los agios oscuros y pavorosos abundan por doquier. El oráculo de Ulandros ha hablado por primera vez en diez generaciones, profetizando muertes a escala nunca antes vistas. Los famosos santos de plata de Calistos derramaron lágrimas de sangre y esto no se detendrá. Videntes y místicos alrededor de todo el imperio han tenido grandiosas visiones de grandiosos ángeles y terribles demonios luchando en el firmamento iluminado por fuegos fantasmales. El segmentus pacificus cae en un gomenoso silencio. El coro astropático por todo el sistema solar ha sido abrumado por una inundación de llantos psíquicos provenientes de cada rincón de la galaxia. Alrededor del ojo del terror, la décimo tercera cruzada de Abaddon golpea la puerta de Cadia como un yunque. En el sistema Fenris, los hermanos pelean contra los hermanos, mientras un peligro místico deja caer su terrible venganza ante aquellos que casi lo aniquilan. La guerra está en todas partes, desde cualquier lugar del imperio hasta otro. Y sin embargo, aquellos con el don de la evidencia auguran que lo peor aún está por venir. La oscuridad teje el horizonte, advierten. Una marea gigantesca de horrores se acerca rápidamente con cada hora que pasa, para ahogar a la humanidad bajo sus aguas congeladas.